Río Negro, con unidad, trabajo y convicción, seguimos ganando. Afiliate y defende tus derechos. Seguinos en aterrionegro.org.ar Asociación de Trabajadores del Estado Río Negro. Somos Grupo Pericial Patagonia, acción integral destinado al sector empresario y profesional. Resolvemos conflictos que requieren una solución de expertos en el desarrollo pericial. Coordinamos y proporcionamos capacitaciones con la Val Nacional y articulamos planes de seguridad privada. Somos Grupo Pericial Patagonia. Contamos con tres unidades de negocios. Pericial Patagonia, servicio integral. Instituto de Formación Pericial y Vikingos, seguridad privada global e integrada. Almacén de Campo Los Gringos. Harinas 3 y 4 ceros. San Agustín, pihue, azúcar San Vicente, aceite maizol. Tenemos todos los alimentos que necesitas para tus mascotas. Perros, gatos, canarios, conejos. Alimento balanceado para cerdos, semitín. Todos los condimentos que vos necesitas para tu casa o negocio. Cereales secos por bulto y por kilo. Coco rallado. Azúcar impalpable. Alcohol en gel. Alcohol etírico. Visítanos en nuestra casa. Calle Villegas, 2662. Consultas y pedidos al dos nueve ocho cuatro sesenta y cinco ochenta y cinco treinta y seis. Almacén de Campo Los Gringos. En General Roca, el lugar que vos estabas esperando. Todas las marcas al mejor precio. La pelu de Fanny. Peluquería canina. Todas las razas y tamaños. Turnos disponibles al celular dos nueve ocho cuatro diecinueve noventa y siete sesenta y siete. Cosmética canina de la línea Ospret. Shampoo con aceite de jojoba. Pulguicidas. Crema y juague. Jabón líquido de glicerina. Perfumes fragancia bebé Camilo y Candela. La pelu de Fanny. Somos distribuidores oficiales de la línea cosmética Feline y Carina Moksha. Una oferta de productos y servicios diferentes. Todos los meses, sorteo de productos y de servicios. Estamos en Facebook como la pelu de Fanny. Consultas y turnos al dos nueve ocho cuatro diecinueve noventa y siete sesenta y siete. El Jardín de los Abuelos. El mejor lugar para adultos mayores. Siempre velando por la tranquilidad e integridad de cada residente. Un lugar cálido, atendido por especialistas. Lo más importante para nosotros es la mejor atención y asistencia. El Jardín de los Abuelos. Trabajamos por mes, por día o el tiempo que el familiar requiera. El Jardín de los Abuelos. Un lugar especial para la tercera edad que cubre todas las necesidades diarias. Calle Arrieta, mil dos veintinueve de la Marque. Contacto a los teléfonos dos nueve ocho cuatro cincuenta y ocho cero ocho ochenta y cuatro y dos nueve ocho cuatro cincuenta y ocho ocho ochenta y tres doble cero. Comunicate vía SMS. WhatsApp dos nueve ocho cuatro cincuenta y nueve noventa y uno setenta y tres. Línea fija dos nueve ocho cuatro cuatro treinta y uno ciento catorce. Estás escuchando Aprendiendo de la Historia por la Super noventa y seis punto tres. Once treinta y ocho, Flavio, y bueno, vamos a meter un poquito de información deportiva porque hoy se juegan muchos amistosos. Estaba contento, San Lorenzo. Ya empezamos mal, eh. Tengo mensaje para vos, eh. Le iba ganando River dos a cero, pero River se le dio vuelta, le gana tres a dos. Recordemos, hacen un doble turno. River y San Lorenzo están moviendo a los jugadores, a los pibes, ¿no? Sos terrible, eh. Vélez le gana a Lanús dos a uno y Gimnasia Grima de la Plata le ganó Independiente. Huracán no perdonó y le ganó a Arsenal cuatro a dos. Están jugándose muchos amistosos. Ese le partió la B, ¿no? Sos terrible, no me perdonás, eh. No, porque estábamos siguiéndolo el partido a través de las redes sociales. No hay transmisión. Bueno, algunos sí lo transmiten. Pero bueno, este, el fútbol español, la gente que está allá en España, el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo que cada vez se refuerza más. Está igualando con el Villarreal. Cero a cero. Hablemos, hablemos del fútbol español mejor. Pobre mi San Lorenzo, vamos San Lorenzo, querido. No traje el cubrebocas de que me, que la gente de San Lorenzo, porque tenemos, nosotros acá tenemos peña. No sé si River Boca tienen peña, pero San Lorenzo tiene una peña con nuestro querido amigo Lana Molina. Compramos los cubrebocas profesionales, porque San Lorenzo es un club social y recaudado a fondos para una entidad en Buenos Aires. Así que los trajimos hermosísimos. No me olvidé hoy de traerlo, la que lo tiró. Sí, un mensaje para Daniel Estares. Tengo muchos mensajes, muchísimos. No quiero faltar respeto. Ahora vamos a hablar con Tony, que está esperando en casa. O sea, mensaje para Daniel Estares. ¿Por qué acaba...? Es terrible. ¿Por qué pusieron la camiseta de River sobre Roca? No entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué pusieron la camiseta de River sobre Roca? ¿Será por el frío? No. No, no, puede ser, sí, por el frío. No, un mensaje de Joaquín de Centenario, estoy escuchando. Saludos a Dani, como siempre. Dice, hoy muy frío. Saludos a mis compañeros bomberos de Centenario y a la gente de Córdoba, ¿no? También a la gente de Río Negro. Joaquín de Centenario, de Neuquén, siempre nos escucha. Un gran abrazo para vos. Vos fijate, Fabio, en la diversidad, ¿no? Porque este frío tendría que estar haciendo allá. Claro. Para que mengue el calor. Y sin embargo, que hay viento. Perdón, el mensaje decía que saquen... Perdón, perdón, les pido disculpas al oyente, la hice mal. Que saquen la camiseta de River que pusieron sobre Roca. No entiendo. No, pero debe ser por el frío. Debe ser alguno que fue a España y volvió. Bueno, no, no, un poquito de humor le vamos a dar y positivos. Saludos de Arroyito Córdoba, Sara y Fede, de la veterinaria, escuchándolo. Gracias, gracias a mis amigos de Córdoba, de Río Cuarto. Gustavo Barranco, también un veterano, muy contento, gracias. También mandó sus críticas. Pero bueno, es muy importante lo que hablaba Ricardo Flores. Otro mensaje. Qué importante lo que decía el profesor Flores. Mirá, tenés adictos, Ricardo, que han escuchado. Oscar Sosa, un colega, un profesor, colega de la SR9, nos decía, mirá, un tema importante. Esta semana se puso en el mar el segundo navío de cuatro comprado en Francia, el Ara Piedra Buena. Ajá. Bueno, un mensaje también. La gente está escuchando. Nicolás me dice, un buen día, excelente el desarrollo de este bloque. Ojalá haya muchos, como este señor veterano y profesor de historia, que defiendan y trabajen por la patria. Y muchos comunicadores que los acompañen. Paso a paso y sin pausa, seguir trabajando en la educación. Gracias por este tipo de programas radiales que llegan a tantos lugares. Que escuchen quienes quieran aprender sobre cómo se defiende lo nuestro. Tengo mucha fe de que los jóvenes quieren otra Argentina más unida. Y así será si trabajamos juntos. Saludos y muchas gracias, María. Bueno, María es nuestra función. ¿Sabés qué? Difundir, difundir. Tratar de que... Porque nosotros quizás no lo vamos a ver. Ni Ricardo, ni Tonichelli, ni yo. Ni mucha gente de nuestra generación, arriba de los 45, 50, 60 años, no lo vamos a alcanzar a ver. Pero nuestros hijos y nuestros, sí. Nuestros hijos y nuestros nietos, sí. Tenemos que dejar una Argentina enorme. Un país enorme que tiene tantas cosas ricas y tantas cosas buenas. Y como recién decía la canción, no había olvidado esa canción de Cacho Castaña, ¿no? ¿Qué sufría nuestra Argentina? Pero tenemos que ser positivos, tenemos que ser optimistas. Yo no quiero creer que las cosas estén haciendo mal a propósito. Quizás tenga que ver con algo de... Quizás de mediocridad, pero con el buen sentido mediocridad, ¿no? Es decir, no estar a la altura de las circunstancias. Yo no quiero creer que la gobernadora no sepa del proyecto amarillo grande. Pero lo más importante es que la gente de Valcheta lo sabe. Y tenemos que apoyar a los vecinos de Valcheta que están en contra de la explotación del uranio en esa región. Por algo están en contra. ¿Qué van a contaminar? ¿El único acuífero que tiene la zona? ¿Con qué van a vivir? ¿Con qué van a vivir sus hijos? Bueno, esa es la idea del programa. Gracias a todos los mensajes que están llegando. Acompaño a la Causa Malvinas, Esther, Gustavo López. Me encantó el bloque. Bueno, gracias. Hacía rato no hablábamos con Ricardo. Hacía mucho no hablábamos con Ricardo. Y sí, se nos fue mucho tiempo. Le pido disculpas a la audiencia. Pero bueno, son temas realmente muy lindos. Gracias, Gustavo López, por el mensaje. Que dice que hay que sumarse a la Causa Malvinas. Otro mensaje de Marco. Nunca tenemos que transar con los ingleses de Vendepatria. Y bueno, dice otras cosas que no las voy a decir porque es tan fea Mario. Es el mensaje de Mario contra las Vendepatria ingleses. Sí. Bueno, tenemos en comunicación a nuestro compañero de trabajo. Se perdió el pan con chincharrón, decíle. Sí, no, hoy agarré y no traje, por nada, porque sabía que no venía. Así que ya el otro fin de semana le iba a traer. Mirá. El profe Gustavo Tonichelli, lo tenemos en el aire. Gustavo, profe, ¿cómo le va? Hola, gente. Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, te quedaste porque hoy estaba fresquito y te tenés que cuidar. Sí, por supuesto. Lo de eso, de la camiseta de Ríos, muy acertado. Sí, y bueno, lo que pasa es que la Patagonia en sí es toda millonaria. No sé si es millonaria la Patagonia, pero el frío está de parte. Profesor, querido amigo, ¿cómo anda usted? Vio que la gente lo extraña, vio que la gente lo llama. Sí, el gran mariscal, futuro intendente de la ciudad. Si hay un momento especial para aplicar el término, el concepto aprendido de la historia, es justamente este que estamos transmitiendo. Nosotros debemos aprender de la historia, de todo lo que nos está pasando y cómo salir de todo esto. Lo que dice Ricardo Flores en el blog anterior, lo que planteaste en el principio de la nota, en el programa, la canción de Cato Catania, o sea, venimos repitiendo cosas, haciendo cosas, no aprendemos nada, y no nos ponemos las pilas. La cantidad de muertos que tenemos, por tanto de vuelta ahí, por el tema de que no aprendimos lo que tenemos que cuidar, no aprendimos nada, nada de nada. Y también tenemos que rescatar, como enseñanza, que no hay un país federal como alguna de las que hicieron en el universitario. Se está quemando medio país, se está quemando. Sí. A mí me importa, Buenos Aires es la prioridad. Buenos Aires es la prioridad. Ahora, fíjate que mientras el COVID estuvo paseándose por las calles en Buenos Aires, y en los noticiarios, todo el día esto, aquello, esto y el otro sobre el COVID. Hoy las provincias están colapsadas, totalmente colapsadas. Incluso hay un médico que, el doctor Cao, que dijo que están eligiendo a pacientes que se curan en varias provincias porque el sistema está situado. Y a mí no importa. Los recursos fueron todos para Buenos Aires. Hoy en ningún lado salió, como noticia excepcional, que reventó la ciudad de Villa María. Esta mañana reventó la ciudad de Villa María y el complejo que tienen de ir tan hoy. El más grande del país. Mirá. No ha sentido nadie. No. Porque si no pasa en Buenos Aires, no pasa. Estamos en un problema. Sí. El problema es que no aprendimos nada. La gobernadora. Yo, que la gobernadora haya asumido, sin haber sabido todo. Pero para el aire que estamos en el tema de la producción de uranio, un mes, 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 un mes. Si te está cortando Gustavo, se corta Quedate por ahí quieto No sé si estás afuera con los perros Pero quedate quieto, vos se estabas cortando Repetilo del tema anterior Es la conectividad que tenemos Vamos, vamos con Fivertel Y Movistar Acá nosotros Tenemos internet Con suerte Así que si se corta Es justamente por eso No podemos hacer trabajo Por ejemplo, yo y vos que estamos trabajando Con la escuela, la vida interna A mí se me cuesta un montón de poder Subir trabajo Todo este colapso Que estamos describiendo Nos tiene que llamar la atención De agarrar un libro de historia Y tratar de ver qué soluciones se le dieran En el pasado, porque esto tiene solución El problema está que no estamos Comprendiendo nada Sí Ahora estamos todos Los dólares ¿Qué pasó? ¿Sabés cuántas veces nos pasó? Hablar y mirar a la fórmula que quiero Si es el caos Y se lima en tres meses Y la gente deja de sufrir Estamos a 60 días de la Navidad ¿No sé qué? Sí Y la gente tiene una angustia Que es tremenda ¿Cómo es que no le pueden tirar algo Al fin? Que es lo común Para que pueda salir adelante Y se alegre un poco Hace un ratito Pusieron en Facebook El grupo evangélico De la ciudad Le hicieron una multa Porque estaban haciendo una misa En el canal grande Pero dejáte de joder El presidente fue amorfá Con Viviana y toda la familia Y no le importó nada Y acá vuelve a hacer multa De una persona que está rizando Que está orando No sabía, mirá Estamos todos cruzados, Claudio Qué barro Estamos todos cruzados Qué barro La verdad que es re complejo Re complejo ¿Sabés qué? Mirá Hoy hablábamos de eso también No solo con el tema Y no uno no carga tintas Con la gobernadora de la provincia Como decís vos A lo mejor ella asumió No sabía Recordemos que ella era parte Del gabinete del ministerio Del gobernador anterior Es decir Es difícil que no haya sabido Claro, de turismo Bueno Ponle que no haya sabido Pero después una vez que vos sos gobernador O de la provincia Tenés que saber Lo que está pasando en tu provincia Qué se está explotando Qué no se está explotando Es decir Tenés que saber Qué pasa en la realidad Del carrio negrino Pero bueno Dejando eso de lado El otro tema Era el tema del agua Ayer escuchaba Pero como si fuera una broma Como si fuera una broma Porque uno se lo puede tomar como broma ¿No? La famosa fuente nueva La roca y todo eso Pero a vos Arsa Que sos el responsable De ese tema No podés tomarlo como broma Que los roquenses Nos quedemos un día sin agua Justo en medio de una pandemia Gustavo Y mucha gente decía ¿Cuál es la novedad Si hace dos días Que no tengo agua? O sea Pareciera ser algo normal Yo te voy a dar algo Que te va a asustar Flavio Yo te voy a dar algo Que te va a asustar Mira Ya me tomé el trabajo De buscar en internet Desde hace dos días Desde la U.T. ¿Sabés cuántas veces Le enviaron Ese caño Que rompieron En los últimos tres años? 18 veces A ver En 18 veces Cargaban caño A mí se le ocurrió Es un croquis Y decir Por acá pasa el caño O sea Es caño de la alcina Y hueve Y todo ese tramo Yendo hasta este Femili Lo arreglaron 18 veces Casi siempre cortaba El agua Y a mí se le ocurrió Es un plano El tipo que andaba Con el reto No era Que le dijeron Rompé el pleto Y el tipo arrancó Claro No hay un plano Y encima el caño O dice que está En el filo 600 adentro Claro Y no hay un caño De chiquito Yo lo Bueno Yo lo que te digo Es que Hay una inoperancia De todos Más allá de que sea Una empresa privada La que lo dice Contratada por La empresa Rionegrina Sí Tienen que tener Un plano hermano Sí, sí Acá El año pasado Cuando estaban Entubando Por la calle Montevideo Rompieron 36 Conexiones De agua Porque no tenían Los planos Entonces ¿Qué están pidiendo Cuando te piden Tanto cartel Y tanto impuesto Cuando vos pedís El envidio del agua ¿Qué te están pidiendo? Que Es proverso No aprendimos Nada No aprendimos Nada Yo pensaba Que pensaba Hoy a la mañana Pensaba en eso Y lo relataba Yo he trabajado En la industria Mirá si oleoducto Del valle O la gente Del Neugas ¿No? Es decir La gente transportadora De gas También hiciera lo mismo ¿No? Es decir O se pinchara Cada rato O rompiera Los gasoductos O los oleoductos ¿No? Es terrible O sea Decir que esas empresas Hacen las cosas medianamente bien Pero no puede ser Que porque sea agua No se preste O la inversión Con el dinero Que hace falta O el estudio Como corresponde ¿No? Mirá Estamos Manos de Dios En todos los órdenes Desde Desde el tipo Que maneja el fuego Cada centina Que estaba Que no se sabe De donde está Encima de tres Se la pone el cuerpo Agarrando la pala En mi leche De los cabañeros Que no se sabe Donde está Y se está quemando Nudos de ahí Hasta el tipo Que manejaba La retroescabandera Que a lo mejor No tiene la culpa Pero medianamente Si vos manejés Una máquina De esa proporción Tenés que tener Un plano Vos no podés Mandarte Porque vos querés En la calle Porque podés encontrar Acá Un cementerio Indio Podés encontrar Entonces tenés Que se ve todo Bueno Nosotros vivimos De la improvisación Y como vivimos De la improvisación Así no va Hiciendo una quarantena Que no se Debe ser la más De la historia De la humanidad Contando a los prehistóricos Que hubieran Encerrado las cavernas Y en el tiempo Y sí Sí ¿Qué diferencia hay Entre un hombre Prehistórico Que se encerraba A seis meses Porque esperaba Que pase La inclinación Del tiempo A salir de vuelta Nosotros ya cumplimos A seis meses y cinco De la cuarentena Y somos un país El país número ocho En el martes mundial Aparte El tipo que anotaba Los muertos Se les sacó Tres mil muertos Se les sacó Tres mil muertos Hoy hablábamos de eso El sinceramiento De un día al otro Pasamos a tener Más de veinte mil muertos Gustavo Pero eso es lo que te dicen A vos No sabes todo lo que faltan Los delays son esos Qué barba Pero no sabes todo lo que faltan No testeamos Bueno, está bien Si la onda debe andar Improvisado Está todo bien Manejemos No como improvisado Pero tampoco No hagamos El problema El primer mundo Porque es mentira Claro Es mentira Ahora Fijate que si no viene ahí Como decía Ricardo Flores Si no viene la avalancha De barco chino pesca No te van a dejar Ni la estrellita del mar Se van a comer todo Y sabés con qué Lo vamos a correr Que nada Porque como decía Oscar Sosa Nosotros le compramos Cuatro patrulleros oceánicos Recién pudimos poner Marte el segundo ¿Cómo se para controlar Todo un argentino Con dos patrulleros oceánicos? No, no, no Siete mil kilómetros Siete mil kilómetros No, pero aparte Yo vi una foto De la flota china Están en el horario Con 350 barcos Es un convoy Como los que cruzaban En el Atlántico En la Segunda Guerra Mundial Y los alemanes Para el final Le mandaban 300 o 400 submarinas Ni que le mandaban Dos vetes de bomba Para que los muchachos Acá no pesquen Claro O sea Estamos Estamos en una situación De indefensión Por culpa de que No aprendimos nada No utilizamos La experiencia De nuestros mayores No utilizamos La experiencia De un libro de historia No utilizamos Nada Y el hecho De que Como él dijo En la introducción De un programa Aquí los pueblos Que no se conoce En su historia Están condenados De repetirla En la segunda tabla De lobo De cuatro Totalmente Totalmente Vos sabés que Vos sabés que Me estaba mandando Unas fotos Así tipo memes ¿No? Gustavo Faza Que le mandamos un saludo Que está escuchando El programa Y el tema De los memes Tenían que ver Con el tema Justamente De la defensa militar ¿No? Salió una noticia Publicada Donde Brasil Que está produciendo Ya aviones Porque tiene fábrica propia Va a comprar 35 casas Supercasas Suecos Perú Está comprando Casas Chinos Chile Está comprando Casas Norteamericanas Y nosotros Le mandamos 20 llamas Al ejército En el norte ¿No? Que locura O sea Le mandamos 20 llamas Para La verdad Sinceramente Estábamos Pero mal Esta semana Muchos expertos Que estaban De armamento Y todo eso Dijeron Sí Pero la llama Es que el animal No va a la práctica No va a la montaña Y te voy a decir algo Eso puede haber sido Hace 50 O 60 años atrás Sí O 200 Ahora Se usa un helicóptero No le hace Esa La llama Si la llama No tiene Diarrea La frena O sea A ver El helicóptero Es la herramienta Que se utiliza Hoy En los ejércitos El mundo Para hacer Logística Vos me decís Bueno Pero sin ti No pude Comprar El cómodo Pero si poco No me da llama Porque cuando Se está enfermo De llama Tiene que tener El cuerpo De perinario militar Que cura las llamas Como tienen los caballos O sea Y no hay cualquiera De perinario Tiene que ser uno Que sepa de llama Claro No Y aparte Tiene que tener La movilidad Para que el perinario La va a buscar Al menos Porque el hombre Era romanzado Y era montaña Y era bueno La partida De la unidad militar Sacrificamos Sacrificamos el activo Claro No se puede La verdad Que estamos hablando Ahora yo te estoy diciendo Nosotros estamos En un estado De disfunción Y no es posible Lo que nadie se está preguntando Pero nadie se lo está preguntando Es que no es posible Que el país Número 8 Del mundo En territorio terrestre Yo ya no hablo Con 20 flores Con el mar Y todo el partido Terrestre Nosotros somos Número 8 En un mundo Con territorio Teniendo todos Los recursos Y todos los climas ¿Cómo es posible Que tengamos El 41% De pobres? Claro Perdón Sumale Sumale el 11 De indigencia Porque Ese viene abajo ¿No? Bueno Japón No tiene nada Japón es otro El que se ha Unidad de la unidad Japón es una roca Claro Los tipos Vienen arriba de una tierra Lo único que pueden sembrar Es un tipo de arroyo Vienen de ver el Niña Que viene de casualidad Pero los tipos Ni siquiera tienen petróleo Los japoneses No tienen petróleo Entonces ¿Cómo es posible Que ellos Sin tener recursos Diciendo Siete veces más Por decir que nosotros Viva mejor Claro Nosotros con todos Los recursos que tenemos No podemos Tenderte por ahí Te estoy dando Un aferrar Que la única Que hay que hacer Hablarle Para que Y vos no la podáis Andar No entiendo Lo político nuestro Que no es dicho Pero eso es todo O por lo menos Estudiar Y dejarle lugar A la nueva generación Claro Tenemos que De 60 años De 70 años Que están Mancando el país Y no tienen Ni idea De cómo manejar Un país moderno En una sociedad Moderna De igualitar Vos no podés Tener el país Tan atrasado Y con tanto hambre Claro No podés Tener 40% De pobres No, no Bueno Y ya te digo Y ya te digo Pero No funciona ¿Por qué no aprendimos De la historia? ¿Sabés qué está faltando Para la Tierra de la puerta? ¿Listo? Para que busquen En el libro de historia Busquen Año 1974 Celestino Rodrigo Listo Con eso Con eso Se tiene que Tendrá Las piernas Porque eso Es lo que se viene Porque ya pasó Eso Parece que los políticos Tienen un manual Que dicen Rompemos 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 Yo En nuestra generación Yo estoy de vuelta El tipo que tiene 30 años Hoy ¿Cuál le cuesta más Tener una casa De un alto? Olvidate Mirá que Me acaban Mirá Me acaban de pasar Otra información Le mandamos a logo Si han gustado Fácil Escuchando en vivo Y en directo La empresa Que más ha ganado Durante la pandemia Se llama Morisset Hermanos Comercializa polenta La venta de polenta Aumentó un 576% Esto está Informado en un diario La firma Comercializa harina Polenta Pan rallado Y rebozadores Bueno La venta de polenta Aumentó el 576% Seguramente De haber bajado Este La venta de la carne ¿No? El asado Me refiero ¿No? Que locura Pero ese es un indicador Yo le sumaría El indicador Yo lo fijaría Por el lado De la salsa de tomate Claro Normalmente La salsa El volumen de venta De la salsa de tomate Y de la polenta Es porque es una misteria Que los viejos Están caminando Con la carne Sí Como decía la canción En la época extraña Pasó la época De Alfonsín Pasó la época De La Rúa Pasa ahora Pero O sea No es posible Que cada Quince o veinte años Que sea una población Inteligente No es posible Claro Estamos equivocados Por todo Yo hago una vida Mamita La reflexión Primero No sé Si tiene importancia Lo que yo digo Pero yo le voy a decir Igual Tenemos que solucionar El problema Primero De la pandemia Es posible Que acá en Roca Que somos cuatro Habitantes locos Y vamos a tener La cantidad de casos Que hay Claro Más allá de que El presidente Ya no habla más De pandemia Porque si no Pasamos en serio No pasa A nosotros No tiene ni idea Acá Queremos no todos Cerrados Ya de una vez Y todas Quince o veinte Días Y podemos reducir La cantidad de casos Que hay Pero no Nosotros Vamos Porque estamos Abandonados A nuestro Cerro Pero pareciera ser Sí Gustavo Pero pareciera ser Que vamos En contramano Porque A medida que pasa Cada vez se flexibiliza Más Ya se abrió el turismo Se han abierto Más horarios De comercio Es decir Vamos en contramano Entonces Es otra lectura Pero por eso Te estoy diciendo Flavia La autoridad Que tiene un comportamiento Que tiene que ver Con el disausio No están disausiados No saben Para qué lado Entonces ¿Qué hacen? Y bueno Habrá motores Que tengan Con la vista Madera Y ellos Nosotros Como sociales Debemos aprender Nosotros Como sociales Debemos aprender Que Tenemos que tener La responsabilidad Suficiente Como para poder Solucionarlo Nosotros Estamos solos Como están solo Los bomberos En Córdoba Ya no Llegaron nunca Los aviones Dicinas de Kirchner Hay un montón De fotos Que la gente En el Congreso Ovaldo Dice 20 litros De pintura Nada más patético Que eso Escúchame No podía Haber Canadá No podía Decir al equipo El primer de Canadá Y decir Mandanos vosotros Porque Canadá Es el país Que más aviones Y grandes Tiene Mandanos 10 aviones No sé Con qué Te lo voy a pagar Pero mandanos 10 aviones Para que Nadie se le pudió Te dar un llamado Parece Parece que no Las chilenas Tienen Tres aviones Un aviones Durante Nadie se le ocurre O será que Queremos demostrar Que no necesitamos Nadar de nadie Si O sea Bien Estamos tratando De decirle al mundo Si Si No detenimos Nadie No queremos Nadie Y estamos Estimando El rancho Si A ver Yo no entiendo Nada La verdad No estamos Teniendo Nada De esto Y yo solamente Intervino En el programa De hoy Porque te escuché Me pareció Interesantísimo Todo Yo no digo Que Quise intervenir Para este Estudio Motivo Vamos a tratar De salvarnos Nosotros Porque Seamos Solos Abandonados Vamos a cuidarnos Entre nosotros 15 20 días Encerrados Aquel que tenga Que saldrá La verdad Bueno Saldrá La verdad Y si se le puede Una mano Para que no salga Con la vecina Haremos de una mano Para que no salga Pero no puedo ver La cantidad de gente Que está dando vuelta Habiendo tantos muertos ¿Está? La gente No se está dando cuenta Que estuvo Rampando Un muerto ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos Andar por la calle Y sabemos Que se está muriendo Un tipo Acá Me da toda Porque nos A ver Este Eso es Inconsciente Y ningún Debe de la historia Que hizo eso Así que Lo mío Es pasa por eso Y de la economía Yo te digo Estamos rompiendo Al gobierno Cada vez le queda Mucho gusto Cada vez le queda Más lijo Diciembre El gobierno Se está perdiendo Todo Cualquier Que lea Historia Se va a dar cuenta Que Fernando Está como Isabelita En la última etapa Está como De la Rúa En la última etapa Todo el mundo Está armando Ya El Lo único De algo Anunciable El gobierno Que no se da cuenta De que esté marcando El país Que está cada vez Más solo Yo Yo apelo A que nos Sabemos Con su ciudad Primero Los roquenses Después La Ría Medina También Un mensaje Para la gente De este rango Que tenemos Muchos amigos Sí Están todos En la calle Y tienen cualquier Entidad de personas Incentradas Sí O sea Tenemos que apelar A las instituciones sociales Hay un granito Que le puede corroborar Estamos hablando De fuego Estamos hablando De esto De lo otro Pero es todo Humanos Salve Porque acá En el interior Los Centros de salud Están colapsados Y a muertos Lo estamos pidiendo En la calle Y a algunos Médicos Importantes Como el doctor Cáñez Que le apeliste Porque Vicente Oroía Y que asesora El gobierno de Fernández Ya dijo Que en Río Amigo Se están Deliciendo Quintas vallas Que no Lo dijo él Sí, sí, sí O sea Lo que pasa En Buenos Aires Son un cecita De colores De los barcos O todo Con una limita Sur Acá Están muriendo A ver qué entendemos Nosotros no somos Buenos Aires Lo abandonaron Totalmente Para los tiradores Se lo llevaron A Buenos Aires Si alguna vez Viene la vacuna Cosa que Dudo Pero si alguna vez Viene la vacuna No sé A qué Cuándo Nos va a tocar A nosotros Ya lo dijo Ya lo están Anunciando Los países Con recursos Para fin del 2021 Habrán salido Y los países Sin recursos Para fin del 2022 O sea que Nosotros Imagínate Dónde estamos ¿No? Por eso Te estoy diciendo Tenemos que Solucionar El problema De las clases Los tíos Están Tíos turulecos Están volviendo Locos Están todos Deprimidos Ni siquiera Hacen las tareas Están en una Situación De desesperanza Nosotros Tenemos que Empezar A mirar Nuestra sociedad Agriandrina Con otros ojos Y apelar A libres Llegó la hora De los libres Lamentablemente La gente Que a la mujer Está ocupando Cargos Hoy No están capacitadas Como para poder Liderar Una situación De crisis Bueno Que ven Paso Gustavo Y que vengan Otros Este es el momento De los libres En la historia En la historia En este momento De crisis Se sale con libres Exactamente Así es Gustavo Tonicelli Gustavo Ariel Tonicelli El hombre De aprendiendo La historia El que más sabe Todo el mundo Lo reclama